Yo no me di cuenta que estaba lidiando con un trastorno alimenticio porque estaba como mega obsesionada con mi cuerpo, entonces como que además todas las modelos, casi todas las modelos, no vamos a decir todas, tienen esa obsesión y lo normalizas, es como el precio que hay que pagar, pero hubo un momento en el que me di hasta las verduras que me comía, en plan esto hincha, esto no hincha, y ahí dije posiblemente, y supuso para mí una obsesión ser mi propia enemiga, a día de hoy lo sigo haciendo, me meto en internet y pongo beneficios de las espinacas, entonces depende de lo que ponga, lo como más a gusto o no. Yo siempre tuve como muchísimo complejo con mi vientre, porque no es un vientre, o sea, es un vientre plano, ahora tengo que decirme la misma, es un vientre plano, pero es un vientre quizás menos plano que el de otras modelos con las que nos comparamos. Y me compré, o más bien me enviaron una faja que te pones, que es como una especie de corsé que te lo pones en la tripa, lo cierras y tiene como plástico por dentro para que sudes, que lo hace mucho en los gimnasios. Entonces yo me ponía esa faja y caminaba dos horas diarias con esa faja. No me sentí apoyada porque no lo verbalicé, o sea, era imposible sentirme apoyada cuando, sobre todo mira, mi abuela me decía, Lucía, creo que estás un poco obsesionada, estás bien, estás bien, estás bien de cuerpo, por favor, estás bien. Pero yo me enfadaba porque claro, después llevaba a otros sitios y me decían que estaba mal. Entonces había esa diferencia de opinión que a mí me hacía volverme un poco loca. Me di cuenta de que estaba empezando a aceptarme cuando disminuyó la culpa al comer, porque no desapareció, pero sí disminuyó. Creo que no estoy totalmente aceptada por mí misma, o sea, es que estaría engañando. Estamos constantemente viendo en redes cuerpos perfectos y caras perfectas y todo perfecto. Entonces creo que aceptarnos es un acto revolucionario, pero no es fácil. O sea, no podemos meterle a la cabeza en las niñas, sobre todo, que es lo que me preocupa, acéptate. Sí, desde luego, acéptate, porque te va a salvar la vida. Pero no lo podemos plasmar como algo fácil porque hace que nos aceptemos menos. Yo creo que me hubiera gustado notar más aceptación por parte de mi trabajo. Me hubiera gustado que me hubieran dicho relájate. No pasa nada, porque no solo tuve una obsesión con mi cuerpo, tuve una obsesión con mi cara, tuve una obsesión con los granos, tuve una obsesión con todo mi físico. A mi yo adolescente le diría que se quiera muchísimo, que se abrace muchísimo y que piense en Lucía, no la adolescente, en la pequeña de verdad. Porque hay un ejercicio que es mirar una foto tuya de pequeña. Tú a esa niña no la maltratarías mentalmente, porque yo a mí me maltrato mentalmente, eso era todo clarísimo. O sea, quiero decir, tú a esa niña no le dirías que estás gorda, porque te da más compasión. Y esa niña eres tú. Entonces me gustaría decirme que todo está bien, que no pasa nada, que puedes estar con un kilo más o con un kilo menos y que vas a estar igual. Y que no me lastime tanto, que no me machaque tanto. A alguien que está pasando por lo que yo pasé un trastorno alimenticio le diría que es difícil hablar con estas personas que estamos pasando por esto, porque todo lo que le digas puede ayudar, siempre puede ayudar, pero es como la compasión o la... el hablar desde el privilegio, desde tal, pues suele ser dañino que se trate psicológicamente, porque es la única o una de las pocas maneras para llegar a estar sana mentalmente. También me preocupa que nos pensemos que las personas anoréxicas o que tienen un trastorno de anorexia o que tienen un trastorno de bulimia, pensemos que tienen que estar como yo, por ejemplo, muy delgada. Al revés, o sea, no podemos asignar la anorexia al cuerpo, sino a la mente. Y la bulimia y todos los trastornos que hay. Lo que le diría a esa persona es que todo está en su mente, que su cuerpo no tiene nada que ver. Y que nuestro cuerpo, al fin y al cabo, es el que nos lleva a todas partes. Sin nuestro cuerpo, o sea, sin nuestra mente y nuestro cuerpo no somos nada. O sea, que no se lo maltrate.